Hola, soy Franco Gartes del Quinto B. Y yo soy Rocío Galaz de Sexto A. Y les vamos a presentar la nota de la ceremonia del aniversario número 36 del Colegio Santa Mónica. Tomados de las manos, emprendemos un camino hacia el saber formando niños y niñas integrales con valores para construir un mañana de amor, sabiduría y respeto. ¿Cuál es su sentir para este nuevo aniversario del Colegio Santa Mónica? Mucha alegría porque desde que conozco la institución veo que siempre todos los años la participación es muy buena, muy amena. Siento que todos los niños se identifican y tanto el personal docente como los padres de familia todos ponen de su parte. Y de verdad que te podría decir que me da mucha alegría que año a año esta institución crezca cada vez más, sea muy buena. ¿Cuál es su sentir en este nuevo aniversario del Colegio Santa Mónica? Ser parte de este nuevo año. Yo llevo 20 años aquí en el colegio y cumplir uno más es muy importante. Creo que es muy emocionante ser parte de algo que ha ido creciendo día a día. ¿Qué significa para usted, profesor, ser parte de esta institución? A mí me toca ser parte de esta institución ahora como profesor. Antes lo fui como estudiante. Entonces yo creo que el significado siempre será especial. Un significado que tiene mucho cariño, que tiene mucho amor también por el trabajo que hacen las profesoras. Uno ahora desde el lugar del profesor se da cuenta de todo el esfuerzo que ellas ponen día a día en la labor de educar y de formar niños de manera integral, en valores, en disciplina, en respeto. Entonces yo la verdad que yo siento mucho cariño y admiración por la labor que aquí se hace. Valentina, dime, ¿qué fue para ti presentar esta canción y ser aplaudida por todo el colegio? Me gustó mucho más cantar la canción porque yo sentí mucho sentimiento. Me alegro. Y dime, ¿qué sientes tú con este nuevo aniversario del colegio? Siento que todos vamos a vivir felices, que vamos a estar felices para siempre. Qué lindo. Y dime, ¿darías un mensaje al colegio y a todos tus compañeros por el aniversario? Quería que todos los que me tratan bien les quiero darles muchos saludos, que vivan felices para siempre. Nadie nunca más los moleste. ¿Cuál es su sentir con este nuevo aniversario? Un año más. Un año más cumpliendo aniversarios acá en la escuela. Cada vez se ve que los niños, se ve el entusiasmo. También en las competencias hay mucho respeto. El de competir no es un ganar, sino que es un compartir entre todos. Si bien es cierto, claro, hay competencias que se celebran de ganar, pero en realidad todos llegamos a un fin común que lo principal es la unidad de compartir. ¿Daría un mensaje por este nuevo aniversario? Bueno, para nuestros alumnos, para mis alumnos, el mensaje es continuar por esta senda de ser cada día mejores, no solamente en lo cognitivo, sino como personas. De ser personas honestas, de ser personas trabajadoras, esforzadas, perseverantes, con buenas intenciones, con la verdad sobre todo. Yo creo que ese mensaje debe perdurar y mantenerse por nuestra vida como personas en primer lugar. Y por supuesto como alumnos, pero a través de la vida futura, mantenerla en forma constante. Esto es todo lo que podemos informar. Espero que les haya gustado esta nota.